Música Bueno, mi nombre es Efraín Santiago, yo empecé en el 1965 Empecé como ayudante de bartender, que antes le decían barboy, que era ayudante de bartender En esa época, pues, los bartenders, el barboy era el que ayudaba al bartender, le seteaba la barra Mi nombre es José Alfaro, voy entrando ya los 45 años de servicio en el hotel Yo recuerdo en el 1972, cuando un capitán del restaurante, el Club Caribe, era Mister Puerto Rico Y era capitán de aquí En ese instante, pues, yo era muy joven Y yo necesitaba trabajar, porque quería ayudar a mi mamá Y él, pues, me ofreció trabajo Mi nombre es Héctor Santos Y empecé en agosto 9 de 1977 a las 6 de la tarde Hubo una oportunidad, para allá, para el 1991 El señor Héctor Torres, que era el jefe de barra Pues, había tenido un asistente, que también era bartender Pero nosotros decíamos Pepín José Nosotros decíamos Pepín, pues, me dijo Hace falta un barba, Héctor Y yo le dije Me da el break, yo brego Vamos para allá Usted sabe que nosotros trabajamos Lo nosotros es trabajar Y entonces, pues, me trajo para las barras Para mí, yo vi el Caribe Hilton Cuando no tenía ni la torre que está aquí Ni tenía el garden wheel Lo que tenía eran dos pisos No había parking, era en terreno No estaban los apartamentos que están aquí atrás Nosotros bregábamos con los mejores clientes que había O sea, estamos hablando que aquí lo que venía era la crema En aquella época La clase de personas que hemos dicho Que era un hombre humilde Él no era de los tipos que te gritaba Si no, pues, todo era con nene, tráeme esto, nene Y te trataba No te trataba bien, bien, bien Que a todo el mundo le daba una sonrisa Pero A mí se me dice ¿A vos qué piano? Así siempre le estaba Y yo me quedé perplejo De la sonrisa de Monchito Del carácter que tenía De la humildad De su personalidad Y tú lo miras en la foto Siempre se estaba sonriendo Siempre No sé cómo lo hacía Pero yo creo que era que tenía a Dios en su corazón Era a tal grado de humildad Que yo a veces le decía a los clientes Este señor fue el que creó la piña colada Y me hacían verdad Y le preguntaban Y él decía Eso dicen Dicen Y él verdaderamente la creó Esa es la humildad de Monchito Ven a un cliente y le decía Monchito Me da la receta de la piña colada Y él se la escribía y todo Él trabajaba casi siempre En el serviz bar Entonces como yo era el barbá Yo tenía que hacer galones de piña colada Y cuando yo bajaba Él a veces me preguntaba Verá, nene Ya hiciste la piña colada No te olvides Que hoy va a haber gente Hoy por hoy Bajo la proclama de Sila María Calderón Y el gobernador de Puerto Rico Hoy por hoy hemos tenido dos proclamas Aquí en nuestra casa A honor A bien En favor Y en memoria De quien vida fue Ramón Monchito Marrero Cuando empezó la piña colada En el Beach Convert Estamos hablando del 50 Por lo menos por el 50 Por ahí Él la chequeaba O sea En inglés Entonces la chequeaba Y con hielo No era como Es ahora En los Therizer Los Therizer Ya después Cuando vino los Therizer Que fue como en los 60 Pues ahí fue Que cogió más auge La piña colada Se hacía Él hacía Con el mismo Leche de coco Leche de coco Con piña fresca Monchito Creó la piña colada Crema de coco Jugo de piña Y un poco De half and half La piña colada Se vendía Como si fuese Una batida Porque no tenía alcohol La piña colada Se hizo En un proceso Como si fuese Un trago Refrescante Entonces Al añadirle alcohol Fue que Fue que cogió El agua Grande Los mozos De la piña colada Piña colada Piña colada Piña colada Y todo eso De la piña colada Yo hacía Yo hacía Diez y veinte galones Y eso se iba Como Y a veces Antes de irme Para casa Tenía que hacer más Entonces pues La piña colada Pegó a evolucionarte Entonces empezamos A echarle RON de Puerto Rico Y el RON Pues le dio Otra tonalidad Se le retiró La crema Se retiró La vainilla Se le retiró El mantecado Ya la piña colada No se podía hacer En el Starbucks Ahora era en la barra Porque tenía licor Y ha transcendido A tal nivel Que el trago El primer trago Que yo me encuentro Que es con piña colada Mezclado Es el Miami Vice Y eso no viene de aquí Eso viene de allá Quieres decir Que la piña colada Transcendió A Miami De tepe a tepe La barra Y la mayoría Tú veías Todo el público Y casi todo el público Lo que tenía Era piña colada Piña colada Si acaso Un romponso Un traguito Así a la roca Pero mayormente Era Si tú venías Y tiras un retrato Era piña colada Casi todo el mundo El turismo Era diferente Al de ahora O sea que antes Pues No todo el mundo Iba a los hoteles Antes venía La gente Mayormente La gente De afuera Los americanos Y extranjeros Había Esto Mucho entretenimiento Había música Donde quiera Ahora Aquella época Yo me acuerdo De Dean Martin De Humperdin De las Tigris Estaba Iris Chacón Vino Aquí empezó Chucho El tío Los hispanos Un cliente Te podías reservar Una mesa Y te puede decir Reserva honestamente Y te da un billete Y te da un billete La trascendencia Ha llegado A un nivel Donde ya nosotros Podemos Llegar al cliente Con más facilidad Con más Espontaneidad Ya son 39 Yo llegué aquí Un nene Prácticamente Y Y me encanta Y Esto es Esto es Mi casa Hoy La piña colada Es el trago Blender Más vendido En el mundo Más vendido Más vendido Toda la Y Y corazón . Real Fátima edia ¡Gracias!